Buenos días, hoy vamos a mostraros un nuevo itinerario del jardín, un itinerario que es una de las acciones del proyecto Un Jardín Accesible y este tiene como propósito que este espacio único en Madrid, el Real Jardín Botánico, sea un espacio más inclusivo, un jardín que favorezca la diversidad y la inclusión en el conocimiento de la botánica, un jardín para todas las personas. Nos lo va a contar la coordinadora de este proyecto, Irene. Buenos días, Irene. Buenos días. Bueno, pues nos vas a contar un proyecto muy interesante que es Un Jardín Accesible, que tiene diferentes partes y una de ellas es la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener una guía, una guía accesible del jardín y que además esta guía les lleve por un itinerario y que puedan disfrutar del jardín muchísimo más. Eso es, el proyecto El Jardín Accesible es un proyecto que hemos desarrollado este año en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, es un proyecto en el que hemos abordado este año la primera fase y pretendemos ir abriendo la institución, lo que es el jardín botánico, para que sea cada vez más accesible e inclusivo, independientemente de las capacidades o discapacidades de las personas que lo visitan. Este año nos hemos centrado, como bien comentabas, en la discapacidad intelectual y para ello hemos llevado a cabo diversas acciones, entre ellas, por ejemplo, la elaboración de esta guía que hemos llamado El Jardín Accesible, en la que encontramos información práctica para que cualquier persona que no haya visitado nunca el jardín no se pierda los lugares más emblemáticos del botánico. En la guía encontramos no solo una introducción en que consiste la guía y demás, sino también, por ejemplo, información práctica para organizar la visita, horarios, cómo se accede, dónde comprar las entradas y cómo hacerlo. También hablamos un poco de las principales funciones de un jardín botánico como un centro de investigación y luego proponemos al visitante, con unas pautas muy sencillas, un recorrido, un itinerario. Toda la guía está escrita en lectura fácil y en su interior encontramos este plano accesible en el que hemos trabajado en colaboración con Plena Inclusión Madrid y con validadores con discapacidad intelectual que han colaborado con nosotros para hacer que el plano sea cognitivamente comprensible para cualquier persona que nos visite. Bueno, Irene, esta es una de las primeras paradas, bueno, de hecho es la primera parada del itinerario, ¿no? Eso es. En la guía proponemos un itinerario que hemos llamado el jardín a través de los sentidos, que consta de siete paneles como este, en el que la información también está en lectura fácil y encontramos un pequeño texto introductorio sobre la zona del jardín que queremos destacar, luego acompañado de imágenes y lo curioso de estos paneles es que llevan también una propuesta de interacción con el jardín. Nuestra idea es que el visitante toque, huela, sienta, perciba a través de la vista y de todos los sentidos cada una de las zonas más importantes del jardín. Hemos acompañado estos siete paneles principales que como digo destacan como las zonas más emblemáticas del jardín, que alguien que viene por primera vez no se puede perder, nos hemos acompañado de otros paneles más pequeños que se indican aquí en el itinerario y que van destacados con un icono que resaltan zonas donde hay un determinado grupo de plantas con una característica, por ejemplo, que hace referencia al olor, ¿no? Entonces encontramos el pictograma de la nariz o alguna interacción en la que tengamos que usar el tacto, entonces encontramos una mano o unas vistas espectaculares del jardín, encontramos el pictograma del ojo, como veis aquí. Irene, entonces este es un punto de recorrido sensorial, ¿no? Como bien indica aquí el panel. Eso es, dentro del itinerario del jardín a través de los sentidos, una de las paradas que proponemos es este espacio que tenéis aquí. Cuando empezamos a pensar y diseñar el itinerario, nos dimos cuenta de que al estar trabajando en un centro cuya principal función, además de la investigación y la divulgación, es la conservación, encontrábamos que muchas de las especies de plantas que tenemos aquí cultivadas no se pueden tocar y no se puede acceder a ellas. Entonces decidimos construir este espacio en el que es todo lo contrario. Aquí podemos tocar, frotar los dedos, oler, percibir... Vamos a verlo, si te parece. Sí, super genial. Encontramos una serie de macetas que están identificadas, la mayoría de ellas, con un dibujo que hace referencia a la característica más destacada de esta planta. Por ejemplo, en este caso sería el olor. Entonces frotamos los dedos y olemos. Tenemos romero, tenemos albahaca, por ejemplo, algunas especies de salvias. Aquí encontramos lavanda. Mmm, que huele fenomenal. Todas estas plantas se pueden tocar, acariciar sin problema de que nadie nos diga nada. Si nos venimos un poquito más para acá, además del olor, encontramos especies con características relevantes para el tacto. Por ejemplo, esta es una oreja de liebre, que si la tocas, está llena de vellosidad, tanto en el haz como en el embés, que hace que la hoja sea muy suave, como si estuviéramos acariciando un peluche. Casi, parece como si tuviera pelo, de verdad. Aquí tenemos una melisa o toronjil de limón, que se le llama, que tiene un olor a limón muy fuerte. Y luego tenemos otra serie de propuestas, como por ejemplo esta que encontramos en la carretilla, que son diferentes especies de sedum, con formas y colores distintos, que hacen que sea algo atractivo visualmente. Por supuesto, estos sedum también se pueden tocar. Bueno, y aquí tenemos como un pequeño estanque, ¿no Irene? Sí, hay varias zonas del jardín, de hecho uno de los puntos del itinerario es el estanque o la charca del jardín, donde encontramos muchas especies acuáticas, pero normalmente estos estanques están protegidos con una valla. En este caso, hemos recreado un pequeño estanque en el que el visitante, si quiere, puede meter la mano y por ejemplo, tocar las lentejas de agua, ver como sus raíces no están enganchadas en el suelo, sino que es una planta explotante, se llama, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, papiro, que sí que está enraizado en el suelo. Y seguimos avanzando y encontramos, por ejemplo, la menta chocolatera, que también tiene muchísimo olor. Y aquí al fondo del itinerario os preguntaréis, ¿qué hacen estas macetas aquí, no? Bueno, pues queríamos que en la parte sensorial no olvidarnos de otros elementos que también forman parte de los jardines, no solo las plantas. Por ejemplo, en estas tres macetas vamos colocando elementos que suelen aparecer en el suelo de un jardín. En este caso hay corteza de pino, hay frutos de castaño de indias y hay piñas, pero dependiendo de la época del año en la que vengamos, estos elementos podrán ir cambiando. En estas otras macetas tenemos, por ejemplo, sustratos que se usan habitualmente en jardinería. Tenemos la grava, que es mucho más gruesa, tenemos la arena de río, que es más fina y tenemos un sustrato medio de plantación que se usa habitualmente aquí. Eso es, lo que tenemos aquí son distintas especies de árboles. Son todo árboles que podemos encontrar por el jardín, pero aquí lo curioso es que tenemos una muestra de su tronco al lado de otra especie, con lo cual podemos comparar, por ejemplo, la corteza de ciprés con la corteza de tejo o la corteza de abedul. Además, hemos hecho la instalación en dos alturas, de tal forma que para alguien que va caminando sea fácil percibir las texturas, pero si vas en silla de ruedas o, por ejemplo, los niños pueden acceder fácilmente a esta otra altura. Bueno, como os comentaba al principio, el proyecto del jardín accesible incluye varias acciones, que no solo es el itinerario y la elaboración de esta guía, sino que, por ejemplo, también hemos hecho intervenciones en la web del jardín botánico, en la que encontraremos en portada un icono de lectura fácil, que nos lleva a un espacio de la web donde toda la información está en lectura fácil para que sea cognitivamente comprensible y se pueda organizar la visita al jardín. Otras acciones que hemos llevado a cabo han sido, por ejemplo, un programa de co-creación y colaboración con familias con niños con autismo o distintos talleres y actividades para personas con discapacidad cognitiva. Pero lo diferente, como si dijéramos, de estas actividades es que no solo pueden participar en ellas las personas con discapacidad, sino que también puede participar cualquier otra persona. Son, digamos, actividades en inclusión de verdad.